Le apostamos a la juventud. Nunca se había invertido de manera tan contundente en una nueva generación con ganas de trabajar que carecía de oportunidades. Más de un millón doscientos mil jóvenes han recibido capacitación laboral a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibiendo una beca mensual de tres mil setecientos cuarenta y ocho pesos y seguro médico. Esta generación se está formando y adquiriendo experiencia y se encamina para ser una fuerza laboral mejor preparada y por ende con mejores posibilidades. Estos no son datos fríos, detrás de cada cifra hay una historia de vida. Es muy inspirador notar las relaciones y los lazos que se han forjado entre tutores y aprendices. Los primeros enseñan de sus oficios y su experiencia y los segundos entregan su esfuerzo, su creatividad, fortaleciendo así a las empresas y negocios. Se está generando así comunidad.